Desde la facultad estamos proponiendo una diplomatura superior que tiene por eje el fortalecimiento de organizaciones sociales, políticas y territoriales. Este es un proyecto que viene gestándose desde hace un tiempo, diríamos que algunos años, pero que tomó un poco de fuerza el año pasado, tomó impulso y bueno, parte de un diagnóstico también de necesidad de ir afianzando debates, conocimiento en torno a un tema que viene siendo estudiado a nivel de grado y a nivel de posgrado y también para de alguna manera ir abordando las problemáticas de las organizaciones que en su dinámica de gestión están teniendo así como necesidades y demandas de trabajar sus modalidades de gestión, de implementar la acción social, de interacción con otras. Así que bueno, con esa doble meta o doble propósito, hoy lanzamos esta propuesta de posgrado que inaugura hoy con el primer curso. ¿Cuántas personas hay inscriptas y durante cuánto tiempo van a estar desarrollando esta formación? Bueno, hoy empieza el primer curso, los cursos se van a desarrollar hasta noviembre, cuatro cursos y vamos a dejar un taller para acompañar el trabajo final de integración para el año que viene, que se supone que va a ser la sistematización del curso. Tenemos en el último listado revisado, hay 19 inscriptos formales a la diplomatura y después algunos estudiantes que optan por tomar de manera extracurricular los distintos cursos de posgrado, así que alrededor de 28 personas va a haber en el aula. ¿Es un desafío para la facultad el hecho de ofrecer nuevas carreras, breves, cortas, que atiendan las demandas profesionales del medio? Sí, la orientación de esta diplomatura tiene que ver justamente con eso, con tratar de satisfacer necesidades y demandas de quienes son gestores de las organizaciones o de aquellos graduados que están interesados en la problemática. Sí, hay una tendencia a buscar la especificidad en la formación, están desalentando bastante los trayectos más largos, por lo cual las opciones son cortas. Esta es la carrera de diplomatura superior, es el primer tramo de las carreras de posgrado, después les continúan especialización, maestría, doctorado. Pero sí, se inscribe, da título de universitario como carrera de posgrado, así que sí, se asume el desafío de tratar de brindarle la formación suficiente, necesaria, pero tampoco hacer tan extensivo el trayecto.